¡Despierta! ¡Peppa! ¡Ven a desayunar! ¡Ahhh! ¡Vale, mami! ¡Ya voy! ¡Levántate! ¡Que llegas tarde al cole! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya estoy llegando tarde! ¡Uy! ¡Mami! ¡Ha estado delicioso! ¡Gracias por el desayuno! ¡Adiós! ¡Espera, Peppa! ¡Está lloviendo mucho afuera! ¡Toma el paraguas! ¡Esperadme! ¡Ahora tengo que ir andando al cole! ¡Y además está lloviendo! ¡Qué buen comienzo del día! ¡Tengo frío! ¡Estoy mojada! ¡No quiero ir al colegio! ¡Me voy a casa! ¡Ah! ¡Peppa! ¿Por qué no estás en el cole? ¡Mamá! ¡Yo! ¡Ajá! ¡Chí! ¡Entiendo! ¡Ve a la cama rápido! ¡De acuerdo! ¡Ahora te hago un té caliente! ¡Epa! ¡Epa! ¡Estás durmiendo! ¡No puedo calentarme! ¡Toma! ¡Ahora calienta los pies! ¡Ahora calienta los pies! ¡Uy! ¡Es demasiado caliente! ¡Necesitas hacerlo o igual pillas un resfriado! ¡Peppa! ¿Dónde está tu paraguas? ¡El viento lo llevó y lo dejó en el techo! ¡Lo sacaré! ¡Necesito una escalera! ¡Casi lo tengo! ¡Uy! 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 ¡Aquí está tu paraguas! ¡Mamá! ¡Todas mis cosas del cole están mojadas! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Voy a la tienda y te compro cuadernos y bolis nuevos! ¡Guau! ¡Es tan nuevo y tan bonito todo! ¡Gracias, mami! Ponlo todo en tu mochila ¡Necesitas irte a la cama más temprano! ¡Para que no pierdas el autobús mañana! ¡Suscríbete!